Si a usted le gusta bailar pero no sabe mucho, quiere mejorar sus técnicas o enseñar lo poco que sabe a otros, su cita es en el Polideportivo de Pérez Celedón, todos los miércoles a las 6 y 30 de la tarde. Pensando en toda la gente aquella que no tiene nada que hacer deportivamente y que le gusta tal vez bailar, hemos hecho un proyecto que se llama Bailando por el Polideportivo de Pérez Celedón, que le hemos dado un poco ahí de un matido jocoso, es el baile de los tías, entonces aquellos que vamos a comenzar a bailar, no sabemos bailar nada, entonces a partir de todos los miércoles de 6 y 30, 8 y 30, los estamos enseñando, entonces invitado a todos los que quieran venir a aprender a bailar, totalmente gratis, patrocinado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. No hay ningún requisito específico que cumplir, más que las ganas de aprender, le llaman el baile de los tiesos y es una actividad muy divertida y un deporte excelente para la salud física. Ronald Solano, director ejecutivo del Comité de Deportes y Recreación, les invita cordialmente a unirse y explica que es para todas las edades. Aprenderá a bailar y practicará dos horas, una vez a la semana. Estas y otras actividades son gratuitas y abiertas al público para que disfrute y, sobre todo, haga mucho deporte. ¡Gracias!